El lunes pasado viajaron dos coordinadores del área de planeamiento y académica de acá de la facultad, Guillermo Autelli y Natalia Elisa Goyen. Se reunieron con el intendente municipal de Tres Lomas, la secretaria de Gobierno y la directora de Educación y se pudo firmar el convenio en el cual formamos, creamos una extensión áblica en la ciudad de Tres Lomas y la implementación de una carrera que es la Tecnicatura Universitaria en Bromatología y Medio Ambiente. A principios de año, los primeros meses, se acercan desde el municipio, Alejandra Martínez, la directora de Educación, y nos manifiesta primero la intención de poder tener ofertas educativas universitarias y poder firmar un convenio con nosotros. Bueno, y ahí empezaron las conversaciones, los trámites y finalmente logramos la firma de este convenio, el compromiso del año próximo tener una extensión áblica en la ciudad de Tres Lomas y bueno, para todas las localidades, los pueblos que pertenecen a la ciudad y todo aquel que se quiera sumar. Va a ser de manera presencial, totalmente gratuita para los estudiantes, se va a dictar en la localidad de Tres Lomas, en el centro universitario que posee la ciudad. Todavía no tenemos la preinscripción, o sea, todavía no se pueden preinscribir, dado que estamos con la última documentación por aprobarse en nuestro rectorado y finalmente ese paso, que es ahora sobre mediados de este mes, ya va a tener la posibilidad el aspirante o el estudiante que desea formarse en esa carrera, inscribirse, acercar la documentación correspondiente que informaremos en su momento y el año próximo, en marzo, dar inicio a la carrera, al cursado de la carrera. Estamos muy contentos, la facultad está creciendo mucho, es una nueva extensión que se suma, sumada a otras, el año que viene podemos llegar al número de seis extensiones áulicas en total, así que bueno, es una alegría enorme, un crecimiento, también facilitar una carrera universitaria al municipio, que los municipios están demandando, la población está demandando tener carreras de este tipo y de este nivel en todas las ciudades, así que bueno, con muchos desafíos, mucho crecimiento, nos expandimos, así que bueno, muy contentos.